Estamos en el tramo final del sorteo del 2011, ya tenemos preparado el 2012 también, pero como vos decías, estamos en el tramo final de este año y hacemos el gran sorteo final en el Club Sarmiento de Humboldt. Claro, recordamos que este bingo es en conjunto, el Club Central San Carlos y el Club Sarmiento de Humboldt, un año sortean cada lado, bueno, este año 2011 le correspondía a Humboldt, ¿no? Sí, este año le corresponde a nuestros socios y amigos del Club Sarmiento de Humboldt, el sorteo es el día 3, en las instalaciones tienen un premio muy lindo y lo están acondicionando para recibir a todo el mundo este próximo sábado a partir de las 20, 30 horas. Bien, ¿los premios mayores cuáles son? Bueno, el bingo del 2011, el premio mayor es una casa, después tenemos 8 autos y 40 premios más. Bien, ¿se ha vendido en toda la zona San Carlos Centro? Bueno, Humboldt y localidades también vecinas, obviamente, ha hecho una promoción muy grande. Nosotros de a poco venimos creciendo en forma lenta pero sostenida, hemos vendido, como vos decís, en todas las zonas, tenemos instituciones amigas que nos ayudan a promover este producto y sí, de a poquito hemos ingresado en distintos lugares, lo que nos ha permitido ir creciendo para poder crecer como institución y el sorteo en sí. Claro. Rodrigo, para la gente que obviamente no pueda ir a Humboldt, ¿aquí en San Carlos se va a poder ver el sorteo en vivo? Sí, yo quiero aclarar dos cosas. El sorteo se hace en Humboldt, no es necesario estar, el bingo es totalmente hecho por un sistema, o sea que no es un bingo presencial, la persona que no esté va a ser acreedora a cualquiera de los premios, independientemente de que esté o no esté en el lugar del sorteo, eso es muy importante, como primera medida. Y después quería hacer la aclaración que se va a ver a partir de las 21 horas por el canal local, por esta señal, todo el bingo en vivo. O sea, lo podés seguir desde tu casa, es un esfuerzo grande que estamos haciendo, agradecemos la predisposición también del canal en ese sentido, pero es un servicio más que le queremos prestar a todos nuestros clientes, a todos nuestros compradores, la posibilidad de ver en vivo y de seguir el sorteo en vivo por el canal local. Claro, después empiezan los llamados telefónicos, ¿no? Cuando hay algún ganador de San Carlos, desde allá enseguida se lo trata de ubicar. Bueno, en este caso, si la persona lo puede estar viendo, obviamente que es mucho mejor. Sí, mucho mejor, puede cantar vivo en el momento, se va a enterar en el momento, sino de todas formas se lo llama por teléfono al instante para poder incluso tratar de sacarlo en vivo en el sorteo, ¿no es cierto? Claro. Rodrigo, ¿hay algunas boletas todavía antes del sábado para quienes a lo mejor se arrepintieron, no lo compraron durante el año y lo quieren hacer ahora? Bueno, quedan muy pocas boletas, muy, muy pocas boletas. Están disponibles en la Secretaría del Club o quienes quieran o no puedan acceder a la Secretaría, que por favor llamen al 420-172 que le vamos a acercar la boleta. Hay hasta mañana o pasado mañana en realidad para poder adquirir alguna de las boletas que quedan. El costo es de 430 pesos y bueno, como ya saben, se sortea como primer premio una casa, después hay 8 autos y 40 premios más. O sea, realmente es muy atractivo y bueno, quienes quieran acceder a alguno de los números, quienes tengan y quieran acceder a otro, quienes no hayan tenido la posibilidad o no se lo hayan ofrecido, que llamen al 420-172, a la Secretaría del Club, que le vamos a acercar un número, de los pocos, que creo que quedan muy pocos. Claro, y obviamente el pago es acontado, ¿no? Porque estamos a muy pocos días del sorteo. Claro, sí, obviamente ahora, yo sé que hoy 430 pesos es bastante menos en relación de lo que era cuando largamos el bingo hace un año, ¿no es cierto? O sea, que de pronto puede llegar a ser un tirito y quien no te dice que tenga la suerte de sacar algún premio, alguien que compra un número de última, ¿no?